El economista William Romero afirma que Nicaragua ha dependido del consumo del ahorro externo. La inversión a partir del 2017 ha tenido una profunda caída y se espera que este año tenga una mejoría. Lo sumaba la inversión extranjera directa, la cooperación y las remesas familiares, eso te daba arriba del 40% del PIB. Es decir, que la mitad del PIB lo obteníamos de ahorro externo, que nos llegaba sin que nosotros hiciéramos ningún esfuerzo. La inversión a partir del 2017 ha tenido una profunda caída. En 2017 nosotros tuvimos un buen año, fueron 1.035 millones de dólares y el año pasado llegamos a 503 millones de dólares. Es decir, prácticamente la inversión extranjera directa caiba a la mitad. Aparentemente este año vamos a tener una mejora en la captación de inversión extranjera directa, especialmente por inversión que está haciendo China continental en maquilas. Están haciendo una inversión bastante fuerte. Romero afirma que los niveles de inversión en el 2020 cerró con un 20%. El Banco Mundial ha publicado varias encuestas que ha hecho directamente con inversionistas, con gente que pone la plata, no con quienes opinamos sobre cómo ponen la plata, sino con gente que pone la plata. Y la gente que pone la plata opina de que lo que ellos consideran como más vital para invertir en un país es la estabilidad. Que hayan normas claras y estables, que haya una demanda interna adecuada. Sin embargo, eso es algo que Nicaragua ahorita no puede ofrecer. No es posible que esperemos un gran incremento en las inversiones, producto de que la situación del país es contraria a lo que les importa más a los inversionistas, que es la estabilidad. Noticias 12, Darlen Tellez.